77 años que lo festeja con su gente, con su virgencia, con sus amigos, con su hinchada. Bueno, la verdad es que muy contento porque los que están aquí están porque así lo quieren, están de corazón. 77 años, son pocas las instituciones que cumplen esa cantidad de años, ahora es una de ellas, de las pocas, y contento, contento por las muestras de cariño, de aprecio, porque creemos que hemos hecho bastante en lo que es institucional, infraestructura, deportivo, a veces uno se olvida cuando uno es campeón, uno, evidentemente no hemos podido ser campeones, pero hemos clasificado los dos años a la sudamericana, hemos sido subcampeones del Aéreo Sur, entonces que hemos sido equipo protagonista, que nos ha faltado el último toque, también es verdad, en tema de infraestructura hemos hecho lindas obras, institucionalmente creemos que hemos crecido mucho, nos hemos hecho respetar con todas las instituciones que giran alrededor nuestro, y sobre esa base pues seguir trabajando. ¿Habrá sido la última actividad de esta dirigencia? Bueno, yo hace unos días cuando estuve reunido con ustedes les dije que era una penúltima actividad, hoy considero que es una última actividad desde el punto de vista del presidente del Club Aurora, sin embargo, esté dentro, esté fuera, Rudy Acevedo va a seguir trabajando, viendo las muestras de cariño, de tanto afecto hacia mi persona, hacia mi familia, yo les decía, dentro o fuera voy a hacer el hotel del club, y por supuesto seguir trabajando para estos niños, para estos jóvenes, y por qué no decir Paco Chabamba. Hoy hubo una asamblea, la gente pedía que no se vaya, que se quede, ¿cómo lo toma por ahí? Nos decía yo quiero que hayan elecciones para entrar bien, pero ahí fue aclamado. No, lo tomo como algo muy lindo, lo tomo como algo que cualquier ser humano, más aún, un horrorista, un apasionado de algo que hace uno, creo que es el chesri de la torta, ver que a uno lo quieren, ver que a uno lo estiman, y por supuesto, este es un proceso, se ha abierto un proceso eleccionario, yo tenía que estar dos años, estoy ya dos años y seis meses, el primero de junio tenemos que estar con un nuevo, julio tenemos que estar con un nuevo directorio, el mes de julio vamos a manejar seguramente cómo puede conformarse un buen equipo, con el directorio que venga, vamos a seguir trabajando. Este pedido de la gente no hizo que replantee su opinión por ahí, porque lo veíamos muy emocionado y poca vez lo vemos derramando lágrimas. No, por supuesto que me he emocionado, pero también sé que cuando uno está al frente de una institución como el Club Aurora, tiene que dedicarle mucho tiempo, no sólo el factor económico incluye en esto, es el cariño, es la pasión, yo decía, para ser un buen dirigente uno tiene que ser apasionado, pero si eso no ocurre en definitiva creo que simplemente estamos buscando cómo estar mejor y no cómo hacer más felices a la gente. Hay una frase que dijo en alguna revista y decía, quiero irme campeón, ¿no le quieres espinita para poder seguir y decir hagamos eso? No, por supuesto que no haber culminado, en realidad los cuatro campeonatos que hemos estado, uno anual y tres semestrales, hemos estado siempre soñando con ser campeones, lamentablemente no se ha dado, pero bueno, voy a seguir soñando y voy a pensar que lo he hecho con todo el corazón, con todo el aprecio, pensando en ser campeón, lamentablemente no se ha dado. Gracias a los perecidas de los 77 años, esta pequeña entrevista, porque adelantamos que tenemos una entrevista ya larga con usted para poder hablar de todo lo que se ha hecho, que es lo que queda pendiente y también este siglo de gestión que merece. Sí, muchas gracias por todo el apoyo de ustedes como prensa, de la gente, de los valoristas, de las familias tan lindas, que lo hacen sentir tan bien a uno, decirles gracias y Ludi Acevedo siempre estará mirando hacia adelante y pensando en esa juventud, en esa niñez y por supuesto en Cochabamba. Muchas gracias por darles la cobertura, realmente necesitamos mucho apoyo de la opinión pública y bienvenidos a nuestro club. ¿Qué es la tradición compartir con los hinchas, compartir con los niños? Una jornada muy diferente. Sí, se nos ha hecho casi costumbre hacer actividades para los niños, especialmente que ellos son los que se lo merecen, ¿no? Nosotros estamos trabajando para ellos para que sea nuestro futuro en el Club Aurora. El tiempo, doña Lili, ¿cómo asimila el trabajo que ha hecho por ahí? Es muy complicado hacerse cargo de un equipo, coadyuvar con el presidente. Bueno, al principio ha sido un poco difícil para mí, pero ahora ya me está dando pena dejar. Yo creo que, pero contenta de dejar esto, totalmente constituido en una institución bien sólida, con una infraestructura muy bonita, muy cómoda para todos los auroristas. Extrañar eso. Voy a extrañar mucho, pero tenemos, es tiempo de irnos. Yo creo que esperemos que vengan otros con más energía y continúan todo lo que tenemos planificado para el Club Aurora. La gente les pide que no se vayan ni que se queden, esto emociona. Yo creo que las palabras de Rudy es definitivo. No, Rudy no se queda, está ya bien decidido, pero estamos buscando gente que realmente sea parte del grupo, parte del directorio, para que nosotros igual vamos a seguir trabajando desde afuera. Tengo planes de continuación independientemente de la construcción del fondo. No como ya parte del Club Aurora, sino ya como persona y como familia. Al principio ya han estado trabajando en esto, en eventos sociales. Me refiero a trabajar bien de la gente que no tiene recursos y se ha hecho esto acá. Sí, la verdad es que la Laguna de la Laya es una zona muy pobre, los niños son de muy escasos recursos y son ellos los que creo que dan más en el fútbol, ¿no? Ponen más esfuerzo, los papás hacen mucho sacrificio, vemos muchas situaciones de familia y por eso es que yo me he dedicado más a la escuela y al club, viendo todas las necesidades de los niños. Felicidades. Por ahí hay mucha gente que puede criticar de afuera, pero hay que estar aquí, hay que hacer esto y hay que mostrar esto para ver lo que realmente ustedes han hecho por el club. Sí, yo siempre he estado en medio tiempo a veces o tiempo entero, pero nunca he dejado de venir al club en todo este tiempo, porque yo creo que si yo no estaba aquí tampoco no se tienen las cosas como yo quería. Pero voy a seguir viniendo a visitar ya como autorista a la institución y muchas gracias por todo.